Muy buenas a todos, estamos acá en un novio para el canal, esta vez acaba de salir la semana 2 de la temporada 8 y bueno, les voy a estar contando cada uno de los desafíos, se los voy a estar leyendo y les voy a estar diciendo cuál es para mí la forma más fácil de hacer, más complicado iba a decir la forma más fácil de hacerlos tengo que aclararles que hay uno de los desafíos que es imposible, no se puede hacer así que nada, les voy a estar contando primero los gratuitos el primero dice fase 1 de 5, aterriza en el bloque ya saben que el bloque es la zona esta que va cambiando a menudo va cambiando y es la zona que está arriba de todo en el mapa y es donde están las formas creativas que hacen diferentes usuarios y bueno, se tienen que tirar ahí básicamente, la fase 2 seguramente sea tirarse en otro lugar la fase 3 también, la fase 4 también y la fase 5 también, son 5 lugares diferentes la verdad, no es difícil, es bastante bastante simple y bueno, el próximo dice infringe daño a entregas de suministros mientras caen otro desafío súper fácil, la verdad, se van al modo de refriga por equipos que caen un montón de paquetes, caen un montón de suministros y lo único que tienen que hacer es dispararle cuando causen 200 de daño ya van a completar el desafío bastante bastante simple desafío 3, eliminación en señorío de la sal o lomas lugubres la verdad, bastante bastante simple también se pueden hacerlo en solitario, la verdad en solitario es bastante bastante fácil lo que tienen que hacer es, si el autobús empieza cerca de señorío, tírense ahí y si empieza en lomas lugubres, tírense ahí también porque en el primer lugar que aparezca el autobús va a caer mucha gente y tiene muchas chances de matar a uno este desafío se puede tardar muy poco o se puede tardar mucho también lo pueden hacer todo en una misma partida, como me pasa a mí a veces o se pueden tirar un montón de horas intentándolo se pueden tardar un montón pero la verdad, lo podrían conseguir eventualmente no tiene ninguna complicación bueno, fase 1 de 3 vamos a los desafíos del pase batalla fase 1 de 3, recupera salud con manzanas bastante bastante simple después la fase 2, creo que son vendas y la fase 3, por ahí botiquines o bidón de plasma puede ser también, o sorbete, alguna de esas cosas la verdad, bastante simple aparte son 25 bebidas también, creo que son 2 manzanas y media 25 bebidas, más o menos así que nada, bastante bastante simple también y bueno, el próximo dice visita los 2 puntos alejados del norte-sur este o este de la isla o sea, los extremos del mapa así que nada, les voy a estar mostrando dónde está cada uno de estos puntos de extremo le preguntan demanda que Dioslden ver vale 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 bye vale Gracias. Bueno, y el próximo desafío, acá viene el desafío sorpresa. Fíjense que por ahora tenemos desafíos súper simples, desafíos re fáciles de hacer. Pero bueno, acá creo que se pasaron, acá se fueron, no sé qué se les ocurrió por hacer este desafío. Para mí, para mí, ni siquiera lo probaron, ni siquiera lo probaron antes de poner este desafío. No lo probaron, no, 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 no. Infrige daño a enemigos con un cañón pirata. El desafío más rancio de todos los desafíos que se les pudo haber ocurrido. Más difícil que eliminar a alguien con la trampa, más difícil que eliminar a alguien con una minigun, más difícil que todo este desafío. Desafío más complicado imposible. ¿Y por qué? Bueno, además del cañón pirata, hay estos vehículos como si fuera una patineta que va bastante rápido. Y bueno, sin ni siquiera usar esa patineta, ya los enemigos son rapidísimos, te construyen en la cara muy rápido. El cañón dispara lento, se mueve lento, no podés girar la cámara porque gira muy lento. Y aparte no podés construir, estás totalmente expuesto a que te maten. Y la gente no quiere hacer la misión, la gente te quiere matar, entonces no te van a dejar usar el cañón. Aparte te mueves lento, tenés que ir a una ubicación específica que los cañones, por si no lo saben, se encuentran en los lugares estos piratas, los centros piratas. Estos que les mostré en la semana 1. Y bueno, solo se encuentran en esa zona. O sea, van a tener que ir a buscar el cañón a esa zona, van a tener que moverse con el cañón. Muy lento, pues se mueve lentísimo. Van a tener que llegar hasta los enemigos. Y cuando lo lleguen a los enemigos, les van a esquivar las balas, porque es re fácil de esquivar. No tiene tanto daño en área la bala del cañón pirata. Es muy fácil esquivar la bala. Entonces es muy complicado hacerle daño. Yo recién probé en dos partidas, ahí las tengo grabadas, de media hora. Estuve jugando en refriga por equipos, para ver, porque ahí por lo menos podés reaparecer. Si jugás en el modo escuadrón, te matan y ya está, chau misión. Probé en ese modo, fui a buscar cañones y la gente te construye, la gente te dispara de lejos. Es imposible matar a uno con el cañón. Va, matar a uno no, infrigir daño. Ni siquiera pude infrigir 10 de daño. Porque la bala, se la tenés que pegar en la cabeza, sí o sí. O sea, se la tenés que pegar al tipo, se la tenés que pegar al cuerpo. Si le pegás al lado, no tiene tanto daño en área. O sea, es muy complicado, la verdad. Muy difícil de hacer este desafío. Yo no sé, las recomendaciones que le puedo dar, si tienen tantas ganas de hacerlo, vayan a refriga por equipos. Y si no lo pueden hacer, pues la verdad, no sé, es muy complicado hacerlo. Esperen, porque seguramente pongan un modo de solo cañones o algo así. Porque si no ponen un modo de solo cañones, no se puede hacer el desafío. Es imposible, prácticamente es imposible. Así que, recomendación, si se tiltean mucho, si se enojan mucho haciendo el desafío, déjenlo, déjenlo para más adelante. Que por ahí ponen un modo para poder completarlo más fácil, la verdad. Bueno, y el último desafío. Dice, registra cofres en ubicaciones con nombres diferentes. En una misma partida. Desafío súper sencillo. Si lo hacen en refriga, por ejemplo, ya que pueden reaparecer. Solamente tienen que registrar un cofre en tres ubicaciones importantes, por así decirlo. Tres ubicaciones que tengan nombres. Y bueno, hasta acá la guía de hoy. Si pudieron completar el desafío del cañón, dejen en los comentarios la forma en la cual lo completaron. Así otra gente lo puede completar, ya que yo no tengo la receta de cómo completar este desafío, la verdad. Así que nada, espero que les haya servido este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y... Chau.